¡Holís! Bienvenides a un nuevo episodio de Drax Como las Bratz, pero Drax ¿Qué vamos a hacer en este episodio? Vamos a hacer una reseña del reciente episodio de Ropos Drag Race Así es, así está La eliminación de Dali Que siente que las compañeras me dieron mucha bola ¿Viste? Como que yo noto que hace un par de episodios que ni siquiera leen el mensaje que está en el espijito Como que directamente, uy, se fue, bueno, pini piti Ya ya ni me gasto en escribir Luego de eso vino el largo apoyo y nos presentó el mini challenge Que va a ser una trivia en este caso Presentada por los miembros del pit crew La verdad es que casi todo era bastante fácil Sí, era como para rellenar de nuevo, como para mostrar a los pit crew para que todos nos vaguemos Pero diciendo eso, de que las preguntas eran básicas Cuando llega el turno de ultica, se queda en blanco Pasándole ya minimático ¿Cómo no vas a saber de quién es el BAM? Que el maxi challenge iba a ser hasta su propia bebida Vida gasificada Esta técnica me ha presentado como que su branding Tipo, ¿quiénes son ellas? ¿Quiénes son? ¿Quiénes son? No sé, ¿qué le parecía este challenge? Para mí es interesante, o sea, como que es muy importante Tipo, cuando vos sos artista, saber representar tu marca O saber qué es justamente tu marca O nada, a mí me hubiera gustado que sea una bebida alcohólica O sea, si hubiera sido mi desafío, me hubiera sido alcohólica Me llamo Barney y soy alcohólico Señor Barney, es una reunión de exploradora Me cabe más cuando lo hacen con un producto libre Eso me gusta mucho más, que por un plan de vos elegís qué producto es Tan específico como que se tal y capaz te limita un toque Este video de las drags está patrocinado nada más ni nada menos que por Coca-Cola De Estapa Felicidad Algún día El desafío básicamente era hacer entonces un video de 45 segundos Donde mostraban su producto más o menos, qué es lo que hacía, con lo que representaba Y tenían que al final poner un jingle Entonces luego de esto, fueron ahí a grabar sus comerciales y demás Meta pantalla verde Se ven, mi amiga Una cosa no era interesante, así que hablaremos directamente del producto final ¿Qué es lo que nos importa? Utica ¿Con Uticam se llamaba? Sí, Uticam Utica Que nada, se supone que, ¿qué hacía? Tipo, ¿te daba felicidad? Es que ese siento que fue el problema Tipo, que no se entendía qué era el producto Tampoco entendí por qué le daban la lata a una vaca Y después ella mamaba a la sobre de la vaca ¡Descocen! Hilary era, pero no por los motivos adecuados Nada, era aparición especial Tipo, un shout-out de vamos a hacer a Clara la vaca Que decidió aparecer Un besito para vos, Clara Era muy raro, tipo, no se entendía que hacía la gaseosa Y era raro como Utica Pero no lo suficientemente raro como Utica Era un meme, era muy divertido el comercial Pero el problema era que nos estábamos ardiendo de ella Por el crimen Y no, 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 no Le cambié con su bebida Que era The K-Special A mí me pareció Que estaba bueno Mas esto que le curó le influó mucho No estaba tan gracioso Y no me cabía una que sacaran la mejor parte del comercial No sé Lo que más me gusta la mejor parte del comercial Lo que más me gusta la mejor parte del comercial Lo sacaste Andy tiene personalidad Y tipo sí, bueno, perfecto, bichota, siempre Pero no fue tanto el comercial Y la gaseosa tampoco era muy original O sea, como que era básicamente un speed con Paypal O sea, era eso lo que te vendió Algo que vos te tomabas y te hacía pegar un viaje Si te ofrecen drogas te van a decir que se siente bien padre que te vas a reír No es cierto, no hagas caso, no es cierto Así que bueno, en fin nos pareció meh, tipo Fue como eh, egis ese comercial y que el jurado le influyó demasiado Está siendo beneficiada, señor juez Tina, que bueno Burning up Burning up Qué mamá, no sé Nada hot ese comercial intentó ser muy hot, no fue para nada Fue incómodo, porque aunque sea de útica yo iba como de, ah pobrecita le salió mal Tipo, anda como de qué sé yo, como, porque si es que ella lo hace como inocentemente En cambio me siento que el de Tina fue muy pretencioso Tenía todo precalculado, sus bromas para ella eran tipo graciosísimas y hilarious Y no, o sea eran muy bromas ya viejas, tipo bromas de señora, no, o sea no nos hizo reír Nada, tipo fue como ajá y el chiste Me acuerdo, termina con el sacerdote, o sea, qué tenía que ver eso, no sé La siguiente entonces en presentar su gaseosuchi fue Simone Fue buena, pero para mí yo opino lo mismo que voy a opinar del de Cassidy Que también se le inflaron mucho por la personalidad de Simone Fue de los mejorcitos, mi segundo mejorcito actual Ella sabe que tiene una personalidad que enamora mucho Y que te vende lo que sea Y precisamente aprovechó eso y lo explotó bien por ella Más, sí siento que se le inflaron mucho, o sea, estuvo gracioso pero tampoco Hilarious Ay, o mi... Pasaron cosas, tipo, pasaron cosas con su Paris 2.0 Al menos sí tuvo un objetivo bastante entendible en cuanto a la bebida Ponele, tipo, de que era bastante sexy Cantente Puerta No estoy muy de acuerdo con lo que le mencionó el jurado de que no se notaba la diferencia entre cuando era X, articulera y friosa Como que no exageró lo suficiente No solo eso, sino que tiene razón en lo que le criticaron del nombre O sea, era un nombre larguísimo y complicado que tipo, vos no vas a un kiosco a pedir eso Tipo, dejá, tipo, no, dame un agua nomás Su bebida era algo que no te hacía nada, solo te hacía sentir sexy Y yo, disculpame, pero volvemos a lo mismo Ya existe eso, se llama vodka Que no me parecía muy original y nada, como que bueno, pobre gomita Sí, pasaron ella misma, que se le va a hacer, pobrecita Seguimos con Olivia Que nos trajo esta bebida que primero yo no entendí tampoco mucho, el comercial Que daba felicidad Sí Actual y tipo, como que felicidad A menos que sea una caja de clonazepandudo que me dé felicidad O muy chistes cliché, siento yo Me gustó como que quisiera aprovechar que sabe cantar para el final Es lo que fue el único cuidado lindo del comercial Tenía mucho acto y no sé súper plana en ese comercial Súper básica su idea de una bebida que te dé felicidad Como que bueno, todos la queremos Disculpame, además ya existe Coca-Cola Que nada, que era, lo único que tenías que hacer era mostrarte triste, enojada Cualquier sentimiento, que no seas feliz hasta que te tomas la gaseosa y tipo, feliz O sea, y no podés hacer eso, tipo, no podés poner cara de gordo Tipo, hasta que tomas la gaseosa y te pones feliz Me parece psicópata de su parte Así que nada, no me gustó nada, cualquiera Y que deje de mentir, que deje de actuar que nadie le cree Y la última en presentarnos su bebida refrescante fue Rosé Que nos trajo Rosé Que era una gaseosa en plan para recuperarte de la resaca Me pareció maravillosa, increíble, magnífica Mi comercial favorito, actualmente Se entregó como más humor y estuvo más suelta, que es lo que le venían pidiendo el jurado Así que me pareció muy bien, como que se lo piden y ella le entrega Se siente igual que ninguno, estuvo en plan de, ay, me muera la risa Pero este fue lo que más gustó, estuvo bastante bien y se veía muy linda y se veía muy graciosa y a mí que tuviera el tapaduchi con las caritas de Jan A mí me encantó, o sea, como que sí, estuvo bastante bien, además lo hizo al toque, tipo, re bien Lo único como que su bebida, pues, me encantó porque es una bebida que te ayuda a, tipo, disimular la resaca, que te hace sentir mejor, que te da energía Eso es cocaína Pasamos a la pasarela Pero en esta vez la categoría fue BISCOTOR Amo, 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 me pareció muy interesante esta categoría, o sea, muy divertida Bueno, para mí esta fue mi temática de rasgo y favorito La de un pollo la nominó Zero Beast Sí, Zero Beast, otra vez, ella nunca con el desafío, tipo, nunca nos puede dar lo que queremos Pero nada, estaba divina, preciosa Muy bella, igual no le contaban nada, una de las orejas de Miche, aunque esté ahí, tipo, tan... Me perdonas por eliminar a nadie Un panther on the runway, tipo, ahí en tras pantera, tí, tí, tí Primero en entrar en la pasarela fue Utica, que nominó con este outfit que ven aquí, tipo, me gustó porque se veía bastante fashion, o sea, tipo, se veía como muy glam, pero me hubiera gustado en otra categoría, tipo, en otra cosa Porque este outfit no me da nada Beast, tipo, es como que lo único que me da, sí, es como que los cuernos y quizás los pelos en las uñas Me sorprendió ver este outfit que, como dijiste, me parece súper glam para Utica, pero a mí me gustó, o sea, sí no me pareció tan, como que guau con la categoría Pero me gustó, o sea, me encantó como se veían las colitas amarillas y naranjas en todo el vestido del piel negro, como que resaltaban un montón y me encantaba esa combinación de colores Pero me parece que para que vaya más con la categoría, al menos los cuernos, que era como que lo que más le ha sido una bestia, tendría que haber sido más grande Después, entonces, de Utica vino Candy Bichota del espacio, tipo, del espacio, ahí en plan, ovni, marcianito bailando cumbias en porcento real Sí, explícame, en plan, dame tu cosita, ah, ah ¿Qué momento una bestia te parece un alguien, como? No, para nada, siento que la shop cualquiera, tipo, no sé, deliró Encima ni siquiera estaba lindo, o sea, porque yo puedo decir, por ejemplo, el de Utica se salía un toque de la categoría, más estaba bueno, aunque sea, es como que, bueno, Tarrakato me está lindo Ah, pero en cambio, el de, ella es tan feo, o sea, para mí se veía como muy hecho último momento Igual, amé su historia de nosotras después del boliche, de, ay no, acá cargando a mi amiga porque se cayó y se lastimó y estamos buscando ayuda Seis nosotras cuando salimos Adivinen, pónganos en los comentarios quién es, quién es la media rastra y quién es la arrastrada Siguiente traga, Tina Nos vino acá con un montón de alfombras cosidas una al lado de la otra Con un make-up, bueno, dudoso Dudoso por lo menos, tipo, mira que Que una, una ha presentado, ostros medio, medio dudosos a veces en la vida, tipo, pero eso sí se queda demasiado Y eso que la habíamos visto con cierta mejoría en el make-up, por ejemplo, en el comercial se veía bastante bien Para mí quiso intentar porque, en mi opinión, el outfit por fuera, la parte de bestia, toda esta de peluchito, a mí me gustó Siento que con el maquillaje quiso hacer maquillaje de muñeca y, bueno, era todo, menos una muñeca su maquillaje Aparece Simon con esta banda Foxy Slavie Foxy, que me encantó Me hubiera gustado lo único que con su maquillaje hubiera incorporado un poquito más el resto del outfit Siento que era como que el outfit y se notaba mucho la diferencia con su cara Pero me encantó, me encantó el outfit, me encantó la referencia, me encantó todo Estaba muy divertido, sí se quedaba mucho con su brand también, precisamente, con su marca Sabe, sabe mucho, sabe mucho quién es Simon Y eso me gusta muchísimo Tipo, está súper segura de quién es y lo súper represento Así que yo, li, no tengo nada que decir con este outfit a excepción de lo mismo Como bueno, esto también te lo incorporara más al rostro Pero seguimos con Got Me A diferencia de su comercial culero Esto me pareció glorioso Maravilloso, me gustó muchísimo Es de mis looks favoritos Muy bella, los colores preciosos Divina las personeras El make-up exquisito Me gustó mucho Su maquillaje encima lo cambia, no presenta lo mismo Tipo, y cada vez que lo cambia está precioso El pelo hermoso Me gustó muchísimo el outfit Como tipo, eran los ojos y la collera que era como que estaba formada con los dientes Y cuando caminaba, como que eso se movía O sea, estaba muy bien pensado La sacó el outfit Olivia Lux Con este look, medio Monster Sink Medio pelusa que encontrás por ahí abajo No sé, estaba medio raro Siento que estaba bien la referencia, supongo Más, no sé O sea, para mí no me gustó Que su make-up estaba como que muy oleoso Tipo, está como seguramente está mi nariz en este momento Y es como que, no sé Tal vez hubiera zafado Si hubiera sido todo un poquito más grande también Como que los cuernos más grandes El traje más grande Las piernas o las patas ya más grandes O sea, como más exagerado Era medio como que X De Nali no hubiera hecho eso Es más, acá está el outfit de Nali Mucho mejor Yes, yes, yes Pausé, entra al runway Educando Me encantó Estaba regia, divina, diosa Me gustó muchísimo Tipo, estaba muy linda El make-up está impecable El pelo me encantó Tipo, con los regios Me encantó con unas cositas que le salían del pelaje Satán es así Me entrego Tipo, me encanta Talented, brilliant, incredible Amazing, show-stopping, spectacular Y mi outfit favorito de la noche O sea, está impecable Tipo, está súper incorporado con su piel El maquillaje, las prótesis que usó La figura que le hizo Todo impecable, impecable, impecable Divino, precioso Tipo, no La verdad que es el mejor outfit que presentó José hasta ahora Para mí, la opinión, mi opinión En fin Después de que lo hago pollo Ahí, durante la deliberación De que pum, que pan Y luego Pensaba en su momento Es donde sabemos que la Rupojo nos mira Un besito para vos, Rupojo querida Porque nosotras, semana tras semana Dijimos Tráigan a mis chicas Y ella esta semana dijo Les voy a mandar un besito a las drags Y dijo Silence I've made my decision Mis chicas, por favor En este momento fue iconic Tipo, porque ni siquiera traigan a mis chicas Tipo Traigan a mis chicas Mis chicas, por favor Ganada Ganada a Simón Ganada a Simón Somos merecidos De granada Tipo, todas somos ganadoras No, mentira Solo José y Simón Y amo, amo Súper de acuerdo Así que voy a poner otra vez los cositos Tipo Y ahora vamos al lado triste de la historia En el bottom quedaron Godmic, Utica y Tina Y bueno, lamentablemente Como dijimos El outfit fue lo que salvó a Godmic Y van a Lip Sync, Utica y Tina ¿Qué tema? Temazo My Hums, the Black Eyed Peas Muy bien la Rupojo Dando ahí la platita para pagar la licencia Está entregando muy buenos temas a la Rupojo La verdad No tengo mucha queja Yo sentí Como que Lip Sync O sea, le cualtó un toque Porque siento que el tema daba para más Más aún así me gustó un toque La onda que le dieron Igual las ambas hicieron un estilo muy distinto Como que Utica sabiendo Tal vez que no se podía mover tanto con el estilo Como que hizo más una perfo más rara Tipo como que más En plan bestia En cambio Tina Largó todos los pasos viejos Como que dijo Bueno, acá yo no me voy nada Me voy a hacer la gracia Se puso ahí a tuerquear en el piso Y bueno, nada A mí también me gustó más El de Tina No por mucho Pero me gustó más el de Tina Se queda Utica Igual Yeah Que bueno Tina no vuelva nunca más Estaban estirando una banda Chicos Hay gente como que yo ya decía Tipo bueno Ya hasta cuando Tipo Así que Y Tina era una de ellas Así que para mí me parece muy bien Que se ha salido Que quieren que les diga Puede ser un poco injusto Sí La eliminación de Nali también lo fue Vaya No encuentro fallas en su lógica Agua y ajo muchachas Así que Ay qué señor Ay qué señor ¿Qué te pareció el episodio en general? A mí me gustó A mí me gustaría Lo único un poquito Que si van a poner un mini challenge Que es un poquito más interesante Bueno No me pareció el episodio Estuvo bastante bueno También O sea Me gustó bastante Estuvo cute Pero Siete que capaz Nuestra opinión No es la más importante Sino la del querido público La de la querida audiencia Así que vamos a leer Las dos apuestas Que más nos llamaron la atención Lucas Lobos Desde Instagram Nos dice Que por fin se fue Tina Utica tiene mil cosas más Para dar a comparación Yo comparto Comparto adhiero Sí Utica nos viene sorprendiendo Todas las semanas En cambio de Tina Sabíamos más o menos Que era lo que podíamos esperar Así que sí Comparto Y después también Insanidad de Instagram Nos dice Utica es mi fab Pero Tina la mató en el lipstick Y sí Y sí Y sí Y sí Tipo No sé si tan así como que la mató Pero bueno Sí La apuñaló La apuñaló La pateó un poquito ahí en el piso Un besito para Sunny Tenemos eso para Sunny Que sos Tipo Y el seguidor de Drax Tipo Ahí presente Así que Te amamos Te queremos Cuentan si aparecieron en el video O no Y si ya saben Si quieren aparecer en el video Pongan en el Instagram En el lipstick De las respuestitas Y por qué pensar en el episodio La siguiente semana Hola amixes Les avisamos Que por problemillas de la vida La próxima semana No habrá video Sepan disculpar Besos en la cola Así que bueno No se olviden De darle me gusta a este video En caso de que les haya gustado Ponen abajito en los comentarios Que les pareció Si salieron en el video Si no Su look favorito Top 4 Por favor Que estamos cada vez más cerca En las redes sociales Síganos en ellas Que van a estar apareciendo acá Una bella animación Por último También si les gustan estos videos No se olviden de suscribirse Que nos ayudan muchísimo Hablamos de compartirlo Con sus amistades Les mandamos un besito Enorme Hasta luego Bye